Este momento oracional no quiere cerrar nada. Esta petición de perdón es necesaria, pero no es suficiente. Es necesaria porque algunas víctimas lo habéis solicitado, pero hoy no cerramos ningún libro. Queremos que siga haciéndose la luz, y así, con las víctimas en el centro de todo, teniéndolas como compañeros de camino, y seguiremos aprendiendo más y más de ellas cada día para poder construir nuestro futuro sobre la verdad. Prosiguen los trabajos. Nos empeñamos en buscar la verdad, y por eso quiero subrayar tres cosas que queremos seguir haciendo. Primera, siguen abiertos los canales de comunicación para que quienes, por un motivo o por otro, no hayáis querido hasta ahora contar lo sucedido, podáis hacerlo con la certeza de que vais a ser escuchadas y escuchados, de que vamos a tratar cada caso con respeto escrupuloso, y que vamos a oír con el corazón, no solo con los oídos, lo que habéis vivido y lo que habéis padecido. Segundo, por eso seguimos en comunicación con las víctimas, las que ya han hablado con nosotros, seguimos escuchando lo que tenéis que decirnos, y seguimos aprendiendo de lo que podáis decirnos. Yo, en el contacto que he tenido personal, con los que han querido hablar conmigo, he descubierto en conversaciones directas muchas cosas, y ahora estoy convencido que nada puede sustituir a la experiencia de poder encontrarme personalmente con ellas y escuchar lo que tienen que decirme.